¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? Yo por lo mejor lo sumo en vez de sacar algo. ¿De qué, mamá? Con razón. ¿De protectores, Julio? ¿Cuántos? 15 pesos. ¿Puedes echar o me lo vas a regalar? Con la foto. Oye, ahorita va a estar limpia que estamos aquí. Mira, mamá, es que él vende con la foto. O sea, usted le pone una foto allá atrás al protector de su teléfono y en vez de robárselo, se lo devuelve. Ah, bueno. Porque la foto es como un par de locos. De este man. Ah, pues este es de este man, dice. Sí. ¿Qué hay, David? Yo me confío y un poco. Nada bueno. Sí, lo vi es que no hay. Triste. Bueno, nosotros después de una larga semana de descanso, estamos de vuelta aquí con todas las pilas del mundo. La gente no sabe cómo descansar. ¿Ah? La gente no sabe qué puede descansar. Bueno, sí, no saben, pero descansamos unas semanas. ¿Dónde toman Italia? Sí, ya vamos a ir donde toman Italia. A ver, mire esa mierda tomando Italia, ¿eh? ¿Qué es? Aquí dice el subsalizato de Italia. Niña Daisy, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Bien. Qué bueno. Ah, ¿y por qué bien mal? No, no, no. Estamos ahí formando por siempre. Siempre, siempre. Reactivado. Está bueno, está bueno. Reactivado. Por aquí tenemos a Obed. David. Hola, hola. Todo tranquilo. Aquí viendo que ya es tarde. Ya es tarde. Sí. Por ahí está Rocío y Lucy. Y ahí está Obed. Obed digo, este es lesbe. Él no se ha sido. Él lo confundí por el corte de pelo. Ah, tenemos pelones. Sí, mírenme. ¿Verdad que se parece el corte? Hoy me peiné, hoy me peiné. Pero él anda peinado, yo no. Ah, sí. Anda peinado. Todavía venía con el pelo mojado. Se confunden. Bueno, vamos a ir a ver aquí qué van a hacer estos chicos. ¿De qué se va a tratar el video? Este, con la vecina. Pero ya están hablando de algo. Por ejemplo, vos le podés decir que no. Es tan raro. O sea, solo para decirte que solo por su menor. Mi hermano mayor no me permite tardar novio. Ay, no. Mira, yo. Trece años sin ella. Tenía novio. Ah, está embarazada. Ah, está embarazada. Ah, está embarazada. Ah, está embarazada. O sea, la vecina fue. Pero ella está hablando que ella siempre quería tener novio. Pero nunca ha podido. Porque mi hermano mayor nunca le ha permitido. La Fanny. Pero ella no es tu mamá. A la de ella si la tengo que decir ahí. ¿Qué? Yo hasta embarazada salí a esa edad. El que Dios sí era caliente. Y después vamos a hacer la escena de que vienen que ellos peleando en la calle. ¿Quién? Los hermanos. Así se les va a hacer fácil. ¿Este va a ser hermano o qué? Novio. Va a ser el novio de Lucy. Mira, Lucy es hermano. Yo no puedo pelear si yo digo buenas palabras. ¿Tucina? Va. Ok. ¿Y vos te vas a poner el bip ahí? No, decí nada. Yo no invito nada. Estaba en cámara lenta. Así va la manchita que no hay niña. Y no. ¿Y qué tiene? En cámara lenta. O sea, no estamos perdiendo a la gente. Estás peleando con la novia. No, como es que... Focus, focus. ¿Qué opinan los suscriptores para que piensan de las malas palabras? ¿Verdad? Es que las palabras son... Esos conceptos que van para... ¿Verdad? Algo sobre. A que le digas a alguien así. ¿Verdad? Si vas a estudiar lenguaje. Ah, no. Matemática ha estudiado. No sé de qué dije. Pero expresión es algo importante. ¿Qué va? Lo que decía yo. ¿Las palabras hacen falta, va? No decimos una palabra. O sea, siempre decimos una cosa así. Ay, te quedas sin palabras así. No, pero espero que las protagonistas. De que él no le dice puh a una mujer rosa. Sino que le dice cuando está hablando. Mira pues. O algo así. O sea, que no sale la palabra. Ay, no, yo no. Es como para completar una frase que se dijo y que tenía que decirla. ¿Qué dije? Y es que yo digo puh a alguien. Bueno. Es como... Lo usas como una expresión. No como para ofender a alguien. No como para ofender a alguien. Porque si lo usas para ofender a alguien, ya es otro rollo. A ver qué. No me interesa. Es como que diga hijo pi 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 pi. Entonces yo hablo con... Un gran gallo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vas a decir lo que yo dije? No, vecina. Vi a la vecina. Allá donde andabas acá el día? El día del pago. ¿Cuántas quieres? No te entendí. No te entendí pero bueno. Empezamos. ¿Qué mujer es esa para? Sí. ¿Cuánto tiempo llevo con ella? ¿Cuánto tiempo llevo? Eh, lastimosamente seis meses pero... Y si la he aguantado. ¿Quién ella la aguanta si no la aguanta ella? No. No. Usted sí la aguanta. Ah, sí. Sí. El carácter que tengo. El carácter que tengo. Es que el pero bueno. Aquí es lo que... Así está algo muy muy dura. Es el tiempo que llevan con un hombre. Yo que usted... Si yo fuera usted... Ah, si usted fuera yo ya vio el colgado ya porque esa mujer aguanta la mano a usted. pero lo que sí lo que sí es de que o sea no no vive con ella pero supiera cuánto la guanta pero yo ratito es como que en un momento no sea muy era tan bueno estamos allá yo no sé qué es lo que piensa yo le digo si yo tuviera novio y yo fuera la mujer más feliz del mundo no me deja tener novio mi hermana y para que le haga caso si a mujer nadie la quiere yo porque sí porque la gente es que uno anda por otro lado es que la andamos así divulgando es que es novia pero es que la mujer es novia si es que mire la función está ella no me deja tener novio a mí porque dice que soy muy chiquita eso tiene razón está bien muy chiquita usted pero estoy aquí agarrando amistad haciendo confiar y venimos a chingar la vida sí que amistad más cercana la verdad se acaban de conocer y ya mero te la tenés encima yo voy a salir a hacer otras cosas lo dejo solo ay platiquen no me va a decir que te voy a bien porque te voy a bien porque aquí a veces tiraron una piedrada sí mongola yo no sé cómo la aguanta la verdad corte esa escena ha durado como 10 minutos 3 minutos lleva ahorita por más 3 de el dios y son 6 ajá sí por tope mira cuánto llevaste 9 en toda escena van 9 minutos ya oye 9 9 cabales va es ese mago es un mago 3 3 y uno vaya mirame ove unos que venían caminando mira ve y solo solo de aquí han hecho 6 minutos va sí juega no veo muy aburrido mejor de hacerlo otra vez pero es que mucho más que mi sueño me estaba dando imagínate los suscriptores viendo el video con el teléfono le caía el teléfono en la cara después de estar dormido ay que me ha faltado espérate que si de esa razón hay que resumir pero tendrías que poner más escenas no hay que o sea imagínate que faltan unas 5 escenas llega a 20 minutos el video porque aquí todavía falta pero es que esto no falta mucho esto no lleva mucho o sea si lo que termina muestra va a ver que vamos a dar aquí donde el hermano es algo si ella tiene que tener una 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 excusa para vos tenés una excusa bueno voy a tener una excusa para dejarla que es genial no lo aguantaste es que yo creí que que en esta escena iban a discutirse y después no después me dijeron que corte de aquí y estuvimos grabando todavía si pero es que y como yo me llevo estén a tener una empresa tengo que estar hablando porque por eso pero yo creí que en esta escena pues si se podía que ella entrara y empezaran a reclamarse delante de ella porque si el tiempo daba para el policial y en que momento entró porque ahí lo podemos hacer porque el que se fuera ahí si le dio la caminamos que va ya no empezó a agarrar la molestadera la escena de luz y no la David Tejada en la primera escena después de que ella se venga ahorita que hable unos 10 segundos que entre ella que es el que se va a ir donde va después empezamos en la primera escena después de 9 minutos que ya se fue quien fue a traer la voz pero ahorita no la escena es que borramos como es la primera estamos borrando esa es la primera es que mira pues ella ya se fue a traer el agua es cierto pues no ha regresado no ha regresado ahorita va a regresar y después va a decir que va a salir después quitas el vaso de ahí que traigalo para acá ve este vaso no existe en esa línea si dale Italia digo listos silencio grabando fuera la feliz fuera la feliz de la más mujer fuera la feliz fuera la feliz más mujer pero si lo dice al revés solo le da vuelta al video que está en reverso y le da feliz más mujer fuera la feliz así entonces hay que tener los brazos para decirlo fuera la mujer más feliz del mundo lo mismo voy a hacer lo mismo fuera la feliz más mujer del mundo repetíselo repetíselo fuera la feliz más mujer del mundo fuera la feliz más mujer del mundo fuera la feliz fuera la feliz más mujer del mundo grabando fuera la mujer más feliz del mundo si tuviera novio no ha tenido novio pues no no yo no sabe lo que se pierde de los buenos este no si mi mamá ya mero se le encará más arriba ¿a dónde? no se puede dejar el sombratizo sola porque ella está de cola caliente ¿verdad? y tú también tiene cola mira ya venían a estos hijos de muerto ya no te tengo paciencia de verdad y vos me la te pones ya estás en la abraza y vos no te ha dejado con ella no te la he puesto para que te la esté pesuqueando ay si estamos hablando exagerado ay vos esa vez que ya me tenés voy guardada la mente de julio ortiz hablando lo que no es vos solo siempre con tu mal genio con tu mal carácter siempre enojado toda la vida gracias a las que quédate 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 con ella total yo puedo buscar otro quédate con ella total yo puedo ir a buscar otro en la calle ¿de qué? solo ya van a ir de vuelta es gran lunática no ahorita no estoy con ella no y ya después pues si vamos si quieres ¿y me ayuda a mover el roper? no el roper no el otro o la cama me importa ay mira la boca corte 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 me equivocé cagada la misma no porque pues yo le voy a decir bueno no me has encontrado si vos pará le digo no no pero o sea yo puedo volver a llegar pero como soy tóxica te puedo volver a decir lo mismo ay que van si te lo agarraste en serio que no es que que vos ni siquiera sabes lo que hablaste decime una cosa después de otra cosa pues si me lo pierdo tiempo recio ahorita encima de ella mira la Fanny la Fanny allí ay que barba ay Fanny la Fanny en la piscina no te vamos son mal mira mira Samir venimos venís vos mira Samir venís vos y le decís ya te me adelantaste decirle porque ya estar en la piscina y vos volteas ah no aquí venís todavía Lessie entonces va a ser rápido cuánto va a ser solo que hagamos esto después de eso se sienta cruza la pierna le queda bien entonces va a decir a quitarme esa inocencia o algo así sígueme solo hace como que va a decime y sube a la cama un montón de juguetes tiene la Estefan subo el volumen eso silencio démosle grabando ay te me adelantaste y ya está aquí se baña usted sí es que cuando me está cayendo agua entonces con un poquito ahí me enrollo aquí me ve no podemos perder el tiempo así es que es chiquitito el piecito por esto si ya o sea para que me ayude a quitarme esta inocencia que tengo ya entonces así primero empezamos por lo más bueno es que ahí nos agarramos como de lado